hola hola mis amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal rafa ramírez music en el vídeo de hoy vamos a dar continuidad al vídeo de la canción si tu presencia conmigo no tocamos anteriormente que es fa sostenido sol después la fa fa mi repetimos fa sostenido sol fa sostenido sol la fa fa mi decimos quiero habitar en tu intimidad donde sé que te voy a encontrar repetimos quiero habitar en tu intimidad donde sé que te voy a encontrar aquí tenemos una pequeña aclaración donde sé que te voy a encontrar a veces escucharán que te voy a encontrar otras personas cantarán que te voy a encontrar me parece que la principal hace eso que te voy a encontrar así que si se me escapó algún detalle en los anteriores aquí lo pueden corregir quiero habitar en tu intimidad donde sé que te voy a encontrar quiero habitar en tu intimidad donde sé que te voy a encontrar si tú presencia conmigo no va esto es la 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 sol fa sostenido sol sol fa sol La, 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 sol, fa, sol, sol, fa, sol, sol, fa, sol, la, fa, fa, mi, fa, la, sol, o, la, sol, fa, la, fa, mi, fa, la, sol, fa, no voy a llegar, o, no voy a llegar, puede ser que el cantante diga, ya, gar, o diga, gar, no voy a llegar. Eso puede ser la opción del cantante, pero creo, me parece que hace, no voy a llegar, llegar, la, sol, fa, bien. Lo que toca hoy es explicar, y no me voy, y no me, y no me voy, esto es, fa, fa, sol, sol, hasta que suceda, hasta que suceda. Esto es, fa, fa, sol, sol, hasta que suceda, sol, fa, sol, la, sol, fa, hasta que tu gloria inunde mi interior. Creo que es lo que hace. Y no me voy, hasta que suceda, hasta que suceda, hasta que suceda, hasta que suceda, hasta que suceda. Sol, fa, sol, la, sol, fa, fa, mi, mi, fin, inunde mi, fa, mi, mi, fa, la, sol, fa. Eso puede variar, eh, pero esa es la nota básica. Y no me voy, hasta que suceda, hasta que, hasta, hasta que tu gloria. Bueno, aquí tenemos, sol, 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 la, sol, fa, fa, mi, mi, fa, inunde este lugar. Fa, mi, oh, pero no, inunde mi interior. Fa, mi, mi, fa, la, sol, fa. Bueno, ahí va, lo voy a hacer completito ahora, eh. Y no me voy, hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy, hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Dice el coro, si tu presencia conmigo no va, la, 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 sol, fa, sol, sol, fa, fa, mi, fa, la, sol, fa. O más rápido. Si tu presencia conmigo no va, la, 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 sol, fa, sol, sol, fa, sol. La, 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 sol, fa, sol, fa, sol, sol, fa, sol, la, fa. Fa, mi, fa, la, sol, fa. Y dice. La, 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 sol, fa, sol, sol, fa, sol. La, 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 sol, fa, sol, sol, fa, sol, sol, fa, sol, la, fa. Fa, mi, fa, la, sol, fa. El coro. La parte vocal. Oh, 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 oh Coro. La, sol, fa, sol, fa, sol, sol, fa, sol, la, fa, fa, mi, fa, la, fa, sol, fa, perdón. La, 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 sol, fa, sol, sol, fa, sol, la, 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 sol, fa, sol, sol, fa, sol, la, fa, mi, fa, la, sol, fa. Señores, hemos llegado ya al final de este video. Yo soy Rafael Ramírez y para mí siempre ha sido un placer este video. ¿Viste? Hace mucho calor como pueden ver. Y nada, chaito, nos vemos en un próximo video. Bendiciones para todos. Ah, algo más. Recuerden que yo toco, soy guitarrista realmente, no soy bajista. Así que si por ahí es un bajista que tenga alguna observación, es válida que me la haga. Toco saxofón también, toco piano, soy compositor. Y si quieres que te toque otra canción en la guitarra, aquí en la guitarra, en el piano que está aquí al lado mío, el saxofón, o te la cante, pues déjame saber. Bendiciones. Chao. Chao, chao.